Bueno, Dios les bendiga, estamos en Chururú, Chururú, estado Táchira, esto sigue siendo Colombia, ¿no? Claro, aquí trabajan con el peso, aquí trabajan con el peso, los granos y los víveres son de Colombia, esto sigue siendo colombiano acá. Bueno, estado Táchira, Venezuela, Chururú, mucho frío, ¿no? Mucho frío aquí, uy, no, el calor es impresionante. Claro, pero no, el calor aquí es, aquí gana más el calor, aquí gana más el calor. ¿El nombre de la hermana? ¿Nombre? Catiusca, sí, la hermana Catiusca, la hermana... Blanca. La hermana Blanca, el pastor... Mauricio Sarmiento. Mauricio Sarmiento, el hermano... Javier Sarmiento. Javier, y por acá tenemos a la Maracucha y a... ¿Usted es la Maracucha? Sí. ¿Sí? ¿Usted es la Maracucha? Sí. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía y... Valentina. Valentina, bueno. Los hermanos nos van a hacer una pregunta, o estamos aquí analizando, estamos aquí en un análisis bíblico, un análisis bíblico del hermano Javier, nos va a hacer, o nos va a decir un análisis, algo que él quiere, o tiene una duda, o quiere preguntar, o vamos a conversar, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a conversar. ¿Cuál es? ¿De qué vamos a conversar? Bueno, la primera inquietud es sobre, lo que me estabas comentando hace rato, sobre el arrebatamiento. Yo tenía un pensamiento de que si la persona, después del arrebatamiento, el que se quedaba, tenía una oportunidad de salvación. Le pregunté a un pastor, y el pastor me dice, no, eso no toquemos ahorita ese tema, eso no leemos, que tal, eso me causó más intriga, y me fui más a la palabra sin ir, ¿por qué me había dicho de que no era tanta preocupación para por eso? Entonces, descubrí la palabra de Dios, y llego a Mateo capítulo 24, donde habla la palabra del Señor, y dice Mateo capítulo 24, y habla sobre, sobre señales antes del fin. Entonces, cuando yo comienzo a leer Mateo 24 en adelante, lo que llaman principio de dolores, de lo que ya entonces entregarán a tribulación y os matarán, seré aborrecidos por causa de mi nombre, es el Señor, y comienzo a indagar en la palabra del Señor, y dice que todo esto iba a suceder por causa de los escogidos, entre otras, de que el tiempo iba a ser acortado por causa de los escogidos, entonces yo decía, bueno, esos escogidos son por nosotros, y que se dice que nos escogió de este mundo, entonces cuando habla de, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido nunca ni la habrá, y dice desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra al Señor, sigo leyendo y escurriendo la palabra de Dios, cuando me dice en el versículo 29 de Mateo, habla sobre la venida del Hijo del Hombre, verdad, y bueno, según tengo entendido la venida del Hijo del Hombre en el arrebatamiento, pienso, entonces dice e inmediatamente, también me causa curiosidad, que después que habla el Señor de los principios de dolores, en Mateo 24 hasta el 28, pero ya luego el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de lo que sucedió aquí, 24, dice la palabra de Dios, el sol se oscurecerá, y la luna dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, dice la palabra de Dios, indagando la palabra de Dios, ¿cuál era yo? Mateo 24, 29 en adelante, donde dice, enviará a sus ángeles con gran trompeta de voz, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, entonces, sacando conclusiones, la Biblia me habla de un principio de dolor, ¿verdad? y como yo siempre decía, a las mujeres, es un principio de dolor, las mujeres que han dado parte, es un principio de dolor, es cuando la mujer siente ese dolor fuerte, pero después que ha dado a luz, ¿qué sucede? Viene ese gozo, viene esa atractividad, ve su criatura y sus dolores se le olvidaron. Hermana, hagamos un favor, regáleme un pedacito de hoja, de cuaderno, necesito apuntar aquí algo que has dicho, bueno, yo voy apuntando tres partes, ¿hay algo más? Ah, no, este, entonces, ya cuando leo 29, donde dice, eh, versículo, capítulo 24, versículo, le ponemos las gafas, versículo 51, y dice, y los castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro, y el crujir de dientes, ¿qué acoto yo aquí? Que hay una parte que es el principio de dolores, que habla de la tribulación, que después viene ese gozo, esa calma, y aquí ya me está hablando de un crujir de dientes, ¿verdad? Para mí, creo, dos etapas, el crujir de dientes, el principio de dolores, el crujir de dientes, o sea, lo que va a pasar en la tribulación de lo que el pueblo del Señor vaya a ser perseguido por causa del nombre, serán las de Capocalipsis, también dice que algunos van a ser los tres muertos como ellos, y ahora sí, lo que digo es del, 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 de la, de dientes, la crujir de dientes, para mí, creo, es lo de ya, lo de la ira del Señor, cuando el Señor recoge su pueblo, ya cuando viene la ira de Dios sobre aquel que despreció al Señor, no obedeció, se quedó, entonces, para mí, digo yo, bueno, ahí ya será el crujir de dientes. A ver si lo logro entender, o sea, usted dice que la iglesia, esta es la iglesia, y la iglesia sí va a estar en la gran tribulación, en base a esto, a base a eso, y a base de, porque yo digo una cosa, hermanales, este, si la Biblia habla de que seremos perseguidos por causa del nombre, le preguntan, yo no soy un pastor, el pastor me dijo, no, nosotros no vamos a estar en la tribulación, porque nosotros somos la esposa del Señor, somos, como que dije, la consentida, y él no va a permitir que eso suceda con su esposa, y yo le dije, pastor, una pregunta, este, ¿cómo murieron los apóstoles?, le digo yo a él, porque que yo tengo entendido, los apóstoles, ninguno de los que estamos aquí, le dije yo a él, le llegamos ni a un tobillo al apóstol Pablo, y cómo murió Pablo, cómo murió Esteban, cómo murieron los apóstoles, pero, y ellos eran hombres de, de temple para perical, y nosotros no hemos hecho ni la quinta parte de lo que hicieron, y vamos a pretender nosotros de que no vamos a pasar por sufrimiento, cuando ellos sí lo pasaron, decía yo al pastor. Bueno, ¿me permite explicar eso? Bueno, aquí yo anoté, escogidos, dolores de parto, y la señal que el Señor, la señal que, donde el Señor, vendrá, escogidos y dolores de parto, a ver, hay otra cosa que quiero que le explique, que me explico, que me explique, que me explico, que me explico, porque si no entendido, lo de, lo de, dos mil años. Por, por partes. Esa sí ha quedado... Por partes, vamos por partes, si apúntelo, apúntelo, pero vamos por partes. ¿Vamos por partes? Vamos por partes. Es muy cierto, es muy cierto que nosotros somos escogidos, pero la Biblia me habla de dos grupos de escogidos, hay dos grupos de escogidos, los escogidos por la ley o por promesa. Dos grupos, claro, hay dos grupos, los escogidos por la promesa, ¿la promesa a quién? ¿A quién fue la promesa? A Abraham, ¿sí o no? Sí, la promesa, están esos escogidos y están los escogidos por gracia. Entonces, ¿de qué grupo hablar aquí? Vamos a leer los primeros, de los primeros escogidos. Vamos a mirar, Isaías 65.9, nos va a hablar de un grupo de escogidos. ¿65? Sí, Isaías 65.9. Dice aquí, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, miren lo que dice, abro. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí. ¿Quiénes son estos escogidos? 65.9. ¿Quiénes son? Sí, desde Abraham. Ah, Israel, ¿sí o no? Estamos viendo que Israel son unos escogidos. 41.8. ¿Quién lo lee, por favor? ¿A Isaías? Sí. 41.8. Ajá. 65.9. 41. 41.8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Quiénes son los escogidos aquí, Israel? Israel. Deuteronomio 7, versos 6 y 7. Deuteronomio 7, versos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿De quién está hablando como escogidos? ¿De nosotros o de quién? ¿Aquí? Sí. ¿De quién está hablando? Bueno, aquí ya cambia. Bueno, para mí, ¿no? Para usted. Como lo leo. Ajá. Porque aquí dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, sino eras el más insignificante de todos los pueblos. Ajá. ¿De quién está hablando? De Israel, no creo. No, ¿por qué no? Si Israel fue ya escogido, era su pueblo, pero aquí ya dice, porque vosotros, era y ser más insignificante. Vean el verso 1. ¿1 del 7? Sí, claro. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarnos y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. ¿De quién está hablando? De aquí de Israel. Ah, ¿y quién es el pueblo escogido entonces? De Israel. Hablamos que hay un pueblo escogido, ¿por qué? Por promesa y hay otro que es escogido por gracia. Son dos pueblos diferentes. No somos el mismo. Uno es... ¿Ah? No, este es Israel. No, la promesa. Promesa. Leímos Isaías 46, ¿qué? Isaías 46. Veímos Isaías 46, donde veímos que ahí el Señor le dice, 46, Isaías, perdón, 41, 8. 41, 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ajá. ¿Quién es el pueblo escogido por promesa? Israel. Israel. Entonces, el Antiguo Testamento no está hablando de la iglesia como el pueblo escogido, sino ¿quién? El pueblo Israel. El pueblo Israel. Salmo 105, verso 6. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo Israel. Entonces, hay otra clase, hay otros escogidos. Estamos hablando de dos pueblos escogidos. Uno que es Israel, por promesa, y la iglesia que es, por gracia. Pero la gracia, vamos a leerla por acá. Vamos a leer también cómo es que el pueblo, la iglesia es escogida. Entonces, vamos a llegar a una conclusión. Con todo lo que el hermano nos ha leído, vamos a llegar a la conclusión. ¿Quiénes son esos que gimen con dolores como que están de par? Vamos a leer, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Esta ya es la iglesia, segunda de Tesalonicenses 2, 13. ¿Qué dice? Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, nosotros no somos escogidos por promesa. Nosotros fuimos escogidos porque Dios nos reveló su verdad y nos santificó con su Espíritu. Son dos cosas diferentes. Nosotros somos, para Dios, somos nuevas criaturas. Israel es escogidos por promesa. Ahora, vamos a ver quiénes son esos escogidos. El mismo texto de Mateo 24 lo está diciendo. Y nos va a llegar allá. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo. ¿Dónde queda el lugar santo? El lugar santo. ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde queda? Bueno, algunos dicen que el lugar santo, dicen que va a ser Israel. No, pero dicen, no, pero el lugar santo es donde, para mí, el lugar santo es donde usted está predicando el nombre de Jesucristo. Digo yo no, porque algunos dicen que el lugar santo es en Israel, pero no va a ser un lugar. Miren, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. O sea, usted no puede dar una interpretación privada, sino que tiene que ir y leer lo que habló el profeta Daniel. Daniel, ¿dónde está eso? Daniel 9.27, 11.31 y 12.11. Entonces yo no puedo decir, es X o Y lugar, o soy yo. Dice, como dijo el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces Daniel nos va a identificar cuál es el lugar santo. Daniel 9.27. 9.27. Habla, está hablando de las 70 semanas. Las 70 semanas, sí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Dónde sucederá eso? Vamos a leerlo. Daniel 9.25. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? De Israel. Ah, entonces ¿dónde va a suceder eso? ¿Dónde va a quedar el lugar santo? Recordemos, recordemos que el templo está, algunos dicen usted, algunos dicen, pero yo creo, usted dijo, algunos dicen Israel, pero yo creo que es donde se invoca el nombre del Señor, dijo usted. ¿Sí o no? Y yo le dije a usted, ahí dice Daniel, el que lea, entienda. Mira, el templo va a ser reconstruido, dice la Biblia, y el templo está dividido, ¿en cuántas partes? En tres. Atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces dice aquí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, entonces los que están, ¿dónde? ¿Qué dice Mateo 9? Mire que esto nos está identificando quiénes son los escogidos que está hablando Mateo. Está diciendo, va a haber la reconstrucción del tercer templo, va a haber la reconstrucción porque la Biblia dice el templo será asentado en su lugar. Vamos a leer, permítame, vamos a leer, permítame, primero vamos a leer Jeremías, les voy a decir qué texto, que dice que el templo será asentado de nuevo en su lugar, en el tiempo del fin. Déjame leer, por favor. Jeremías capítulo B, capítulo 30, verso 23. Jeremías 30, versículo 23. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los quimpíos reposará. Veinticuatro. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días, entenderéis esto. ¿Para cuándo es esta profecía? Para el fin de los días. Para el fin de los días. Y mire cuándo será reconstruido el templo. Verso 18. Verso 18. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volverlos cautivos de las tierras de Jacob, de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. ¿En qué tiempo será eso? En el tiempo del fin. Es decir, nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Este ya es el tiempo del fin. Y Israel está hablando de reconstruir su templo. Ya están hablando, tienen todo el mobiliario, tienen todo, los sacerdotes, todo lo tienen, el vestido del sumo sacerdote, todo lo tienen. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? ¿Algo les falta? ¿Qué les falta? Los sacrificios. No. ¿Qué les falta? ¿Para que haya sacrificio tiene que haber qué? La vaca. No, para que esté la vaca y ser sacrificada. ¿Tiene que haber qué? Sacerdote. Ah, sacerdote. No, ya hay sacerdotes. ¿Qué tiene que haber? No. ¿Qué tiene que haber para que haya un sacrificio? El sacerdote pueda efectuar el sacrificio. La vaca. No. ¿Qué tiene que haber? Ya el altar está hecho. Ya la pila con que los sacerdotes se la van al ingresar al lugar santo está hecho. Ya el altar está hecho. El incensario está hecho. El incuento de olor está hecho. El aceite de la unción está hecho. El aceite con que preparaban las lámparas está hecho. Los sacerdotes ya están. El vestido del sumo sacerdote ya está. El sumo sacerdote ya está. La vaca ya está. ¿Qué falta? Falta el lugar. ¿En qué está representado eso? ¿Cómo se llama? No. Sí, ¿en qué está representado? ¿Cómo se llama? Aquí lo acabo de leer, hermano. Lo acabo de leer. Verso 20. ¿Ah? Verso 18. Lo acabo de leer. El templo será sentado según su forma. Falta el templo. El templo todavía no está. Ya todos lo tienen. Falta el templo. Entonces, acá dice. Cuando veáis en el lugar santo la desolación, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces dice aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahí ya vamos a enterarnos quiénes son estos escogidos. 16. Mateo 24 y 16. Volvamos a Mateo. Ahí nos vamos a enterar. Nos está diciendo el lugar. Mateo nos está diciendo el lugar donde esto va a suceder. 24, 24, 15. Si o no, estamos leyendo aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo. ¿El que esté dónde? En Judea. ¿Dónde va a ocurrir esto? Jusalén. Entonces, ¿quiénes son estos escogidos? Pero el pueblo israelí no es la iglesia. Estos escogidos no es la iglesia. Estos escogidos, ¿quiénes son? Es Israel. ¿Por qué? Porque Israel sí va a estar en la gran tribulación. ¿Dónde leemos eso? Capítulo 12 del libro del profeta Daniel. ¿Usted lo puede leer, por favor? Israel sí va a estar en la gran tribulación. Por eso habla, por causa de los escogidos, los días serán acortados. Es decir, ¿de quiénes, de cuáles escogidos? No de nosotros. De Israel. Daniel, Daniel 12. 12, el 1. En aquel tiempo se levantará a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ojo, ¿de qué pueblo está hablando? De Israel. Ah, mire lo que dice el verso 21 de Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. Ni la habrá. Es lo mismo que está diciendo Daniel. De la angustia. Sí. ¿Sí o no? La gran tribulación se conoce como el día de la angustia, el día de la ira del Señor. Dice, habrá un tiempo de angustia, cual no ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y acá habla de gran tribulación. Entonces, pero dice que hay un pueblo escogido sobre el cual los días serán acortados. Pero no está hablando de la iglesia. Está diciendo que son aquellos que tendrán el templo en Israel, los cuales se ofrece el sacrificio, donde el anticristo introducirá la abominación desoladora. Y además, cuando dice, y cuando venga eso, entonces los que están en los montes, perdón, los que están en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque Israel va a huir. ¿Y dónde podemos ver eso? Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Vamos a leer allá. Ya le digo, Miqueas 4, ¿qué? Vamos a leer Miqueas 4, 10. Le damos, sí, Miqueas 4, 10. Vamos a leer allá. Miqueas 4, 10. ¿Quién es que van a huir? Israel. Y dice, los que están en Judea, huyan a los montes. El que va a huir es Israel. ¿En el tiempo de qué? De la tribulación. Ellos son los que van a huir. No es la iglesia. La iglesia no huirá a ningún lado, porque la iglesia estará con el Señor. Entonces, Mateo capítulo 24 nos está hablando de Israel. Es más, usted me hable por acá de que dice, Mateo 24, dice que usted me dijo que tendrían como dolores de qué? De parto. De parto. ¿Y quiénes son los que tienen dolores de parto allí? ¿Quién? El pueblo de Israel, ¿sí o no? Son los que tienen dolores como mujer que está de parto. ¿Dónde más podemos leer eso? Vamos a leer Jeremías 13, 21. Vamos a leer allá. Jeremías 13, 21. Entonces, esa mujer que está con dolores de parto no es la iglesia. ¿Quién es? Jeremías, ya leímos en Ikeas 4, 10, que es Israel. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? ¿De quién es hablando? De Israel. De Israel. Isaías 66, 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz, hijo. Y más adelante, ¿qué dice? ¿Hablando de quién? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿De quién está hablando la mujer de Israel? Entonces vemos que Mateo capítulo 24 no habla en ninguna parte de la iglesia. Dice judía, entonces no puede ser la iglesia porque nos está diciendo, como dijo el profeta Daniel, el que lea entienda. Está hablando de los escogidos, pero está hablando de judía y de esos escogidos son Israel. Usted me habló de dolores de parto y evidentemente los dolores de parto no son para la iglesia. ¿Los dolores de parto para quién son? Israel, porque tendrán dolores como mujer de parto. ¿Por qué? Porque serán perseguidos. Eso se llama angustia. Serán angustiados. Se meterán en un lugar y allá los mandará el anticristo por ellos. Huirán a otro lugar y allá se irá el anticristo por ellos. Los perseguirán, los matarán, los llevarán al desierto, los llevarán, los lanzarán a huir. Hasta aquí vamos, claros, con los dos puntos, ¿no? Los dos primeros, escogidos y mujer como dolor. Mujer como... Estos son los escogidos por promesa. El Señor acortará los días para que, pues, no sufran tanto, ¿no? Pero ellos son los que tendrán que entrar en la gran tribulación, como dice Mateo capítulo... Perdón, Daniel capítulo 12. ¿Sí o no? Daniel capítulo 12. Y vamos a leer Joel. Si usted lee Joel capítulo 2, capítulo... También nos hablan que solamente... Daniel 2, 31, 32. ¿Qué dice? Joel, perdón. Joel 2. Sí. ¿Cuál? 31, 32. Mi amor, vengale ya. Esto es mejor que mil pesos. Busque del Señor. El Señor la ama y la quiere salvar. Amén. Él la puede salvar y le puede sanar su enfermedad, ¿no? El Señor dice, arrepentíos y crea cada uno de vosotros y crea en el nombre de Jesús. Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Cuando Él venga, le va a dar algo mejor que la sanidad, la vida eterna. Ahora le invitamos a la iglesia. ¿Dónde queda la iglesia? La iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal unida, la iglesia pentecostal unida. Vaya la iglesia. Bautícese en el nombre de Jesús. ¿Por dónde queda abajo? ¿Dónde? Puente Ríal. Puente Ríal. Puente Ríal queda por ahí, al lado de la cancha, de la cancha que arreglaron. Ajá. La cancha que murieron las páginas. Sí, sí, ajá, la muella, la cancha que arreglaron. No se podrán ir a la iglesia. Ah, ok. Es vaya unida. Esa pentecostal unida. Usted se llama Jairo. Jairo. Ustedes. Ahí han hecho un culto de evangelismo en la calle. Ah, ya sé por dónde. Ya. Lo hicieron en la calle, sí. Lo hacen en la calle, en los cultos de evangelismo. Bueno, ahí. Ah, ok. Ah, bueno. Pregúntale, Pastor, ¿qué debo hacer para ser salva? Entonces la Biblia dice, crea en el Señor Jesucristo. Bautízate en su nombre y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Muchas gracias. Bueno, amén. Para cuando no se conviene. Entonces. Pues ya vemos que estos escogidos. ¿El resto de la cita? Daniel, eh, Joel capítulo 2, 31, 32. Vamos a ver en el tiempo. Joel 2 habla de él, la gran tribulación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Para quién? ¿Para quién habrá salvación en el día de la gran tribulación? A Israel aquí. ¿No más? ¿No más? ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos 11. Vamos a leerlo allá. 11. Sí. La restauración de Israel. La restauración de Israel. ¿Qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. ¿Sí o no? ¿Vendrá de Sion el libro? Todo. Vea. Cuando entre la plenitud de los gentiles. 11. 25. De Romanos. Cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Dónde entrará la plenitud de los gentiles? Cuando entremos nosotros por gracia. ¿A dónde? Al reino. Ah. ¿Y dónde queda el reino? Arriba. Ah. Y entonces dice allí. Israel será salvo como está qué? Como está escrito. Como está escrito. Israel será salvo en qué tiempo? En el tiempo de... ¿De qué? De la restauración de Israel. Israel será... La tribulación. ¿En qué tiempo? La tribulación. ¿Y la iglesia dónde estará? En el reino. En el reino. La iglesia dice cuando entre la plenitud de los gentiles. Entonces. Solamente cuando entre la plenitud de los gentiles va a ser salvo Israel. Y la Biblia me dice Daniel capítulo 12. Joel capítulo 2. Versos 31 y 32. Que Israel será salvo. ¿En qué tiempo? De la tribulación. ¿Y la iglesia dónde entrará? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. ¿Y entonces pasa a la iglesia la gran tribulación? Entonces no. Pues estoy de polo piado. En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Entonces. Si venga. Si la iglesia. Sí. Allá está. El fuerte es que lo nombren. Sí. Está el fulano y fulano. Eso quiere dar al entender que entonces el arrebatamiento está próximo. Está próximo. Está próximo. Sí. Está próximo. Porque si apenas cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Dónde entrará? La Biblia me dice eso en la primera carta de Pablo a los desalificenses capítulo 4. Van a ocurrir dos sucesos. 4 y 5. Recuerden algo. La Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos. Es decir. Era un mismo acontecimiento que Pablo estaba narrando. No que no. Esperen un momento. Cerrato. Pero es que el capítulo 5 es aparte. No señor. Pablo escribió una carta completa. No me la separen. ¿Ya? Pero cerrato. Esta parte. Aquí donde me ha traído. Ya. Ahorita. Ahorita. Abordamos esa. ¿Vale? Vale. Dele. Primeramente le damos. Primero. Estos desalificenses 4. 13. Y el capítulo 5. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. La venida el señor. Ajá. Allá vamos. ¿Qué pasó? Dice. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En todos los 3 del 14. Fija. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del señor. Que nosotros que vivimos. Que habremos quedado hasta la venida del señor. No precederemos a los que durmieron. Porque el señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasará allí? ¿Qué pasará? ¿De qué acontecimiento está hablando allí? Aquí está hablando de cuando llega el arrebato de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Con trompeta de Dios. Descenderán del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice ¿qué pasa allí? ¿Qué sigue? Luego nosotros. Dice Pablo. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al señor. En el aire. Y así estaremos siempre. Con el señor. ¿Qué sigue? Ahora. A eso. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Pero qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué sigue? Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos. Y de las ocasiones. No tenéis necesidad hermano. De que yo os escriba. Ajá. Porque vosotros sabéis perfectamente. Que el día del señor. Vendrá. Así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos. Destrucción repentina. Dice. Sobre nosotros. O sobre todos. Sobre ellos. Y quiénes son esos ellos. Que quedan. El mundo. El mundo. Y también hermanos de la iglesia. Se van a quedar por vivir impiamente. Sí. Pero ojo que Pablo no dice. Vendrá sobre todos. Destrucción repentina. Porque el todos. Sería quién. La iglesia. Y quién más. Pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel. Sino también quién más. La iglesia y el mundo entero. Entonces cuando digan paz y seguridad. Vendrá sobre todos. Pablo no dice. Todos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice Pablo. Vendrá sobre ellos. Sobre ellos. ¿Qué vendrá sobre ellos? Destrucción repentina. Como los dolores. A la mujer encinta. Y no escaparán. ¿Quiénes tendrán los dolores de la mujer encinta? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Pero cómo se llaman? Los que quedan aquí. Ajá. ¿Pero quién leímos ahorita que tendría los dolores como mujer que está encinta? Israel. Entonces. ¿La iglesia dónde estará? En el reino. Con el Señor. ¿Y el resto? Aquí. Ah bueno. Entonces la iglesia. Y por eso Pablo dice. Que en el capítulo once que leímos. La iglesia. Cuando entre la plenitud de los gentiles. Que entrará es en el reino de los cielos. Israel va a ser salvo. Pero dice Pablo. Pero no es de cualquier forma. Como está escrito. ¿Y cómo va a ser salvo Israel? Por medio de estar o entrar en la gran tribulación. ¿Sí o no? Pero ¿dónde estará la iglesia? En el reino de los cielos. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno. Ah una pregunta. Si vamos a estar en el reino de los cielos. Entonces cuando el Señor venga a hacer el juicio. Porque cuando el Señor haga el juicio. En el trono blanco. Dice que uno será. Será el reino de los cielos. Y otro será lanzar a fuego. Porque la muerte supone. Esa es el infierno. Si nosotros estamos en el reino de los cielos. Con el Señor. Él nos va a volver a sacar. Va a hacer el juicio. Y nos va a volver a introducir otra vez allá. Bueno. Vamos a. Otra parte. La otra. La otra parte. No la he tomado. Capítulo 29. Dice. Capítulo 24. Perdón de Mateo. La otra parte dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se convertirá. El sol se oscurecerá. La luz dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán. Conmovidas. Conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo. El Hijo del Hombre. Entonces lamentarán. Todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre. Viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gloria. ¿Quiénes son estos? ¿Las tribus de la tierra? Sí. ¿Quiénes son? Ah. ¿Quiénes son los que lamentarán? Israel. Entonces no puede ser la iglesia. Sí, mira. Porque el capítulo 7. Perdón. El capítulo 1. Verso. 24. 30. El capítulo 1. Del libro de Apocalipsis. Verso 6. Dice. Aquí vienen con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra. Harán lamentación por él. Sí. Amén. Y aquí dice lo mismo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre. Viniendo de la sobre la nube del cielo con poder y gloria. ¿Quiénes son esos? Zacarías capítulo 12. Vamos a ver dónde ocurrirá eso. Y cuando ocurra eso. ¿Quién viene con el Señor? Vamos a mirar. Estos que dice acá. Y serán reunidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos. De los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta otro. ¿Quién eran los escogidos de Mateo 24? Israel. Ah. Pues juntará a sus escogidos. Juntará a Israel. Zacarías capítulo 12. Verso 10. Dice. Y mirarán a mí. 12 días. 12 días. Y derramaré sobre la casa. Ajá. Y derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia. Y de oración. Y mirarán a mí. A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Dónde le van a mirar? Mirarán. Y mirarán a mí al que traspasaron. ¿Dónde lo van a mirar? Mire. El verso 11 le dice dónde. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Como el llanto de Adradrimón. En el valle de Mejido. ¿Dónde lo van a ver al que traspasaron? En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Lo van a ver a quién? Al Señor. Al que traspasaron. ¿Sí o no? Lo van a ver. ¿Y qué hará? Al verso 12 dice que. Y la tierra lamentará. ¿Qué van a hacer? Lamentará. Se van a lamentar. Amén. Ajá. Cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí. Y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí. Y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Levi por sí. Y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí. Y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes. Cada uno por sí. Y sus mujeres. Entonces. ¿Quiénes son estos escogidos que se lamentarán? Israel. ¿Dónde le van a ver a Jesús? Traspasado. En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces mira que no puede ser la iglesia. Si mira. Estos son estos escogidos que el Señor juntará. De los cuatro extremos. De los puntos cardinales. Norte. De todo el mundo. Los va a juntar. Va a juntar a Israel. ¿Sí? Como dice. Lo acabamos de leer. Ahorita lo leímos. Ezequiel capítulo 34 verso 26. Entonces yo os recogeré. De entre todas las naciones. Léalo por favor. Ezequiel 34 26. O sea está anotado. No. 34. 26. 26. 26. Y daré bendición a ellas. No, no. Ah perdón. 36. 24. Espera. ¿Qué pena? 36. 24. Y yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré. De todas las tierras. ¿De quién está hablando? Y yo os tomaré de las naciones. De Israel. Y os recogeré. De todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. Ah. ¿De quién está hablando? Que el Señor se recogió. Israel. Israel. Entonces. Estos. Al cual verán al Señor. No es la iglesia. Porque. Según lo que dice. Zacarías 14. El Señor viene con alguien. Zacarías dice. 14. 5. El Señor viene con quién. Zacarías. ¿Cuál es el capítulo? 14. 5. 14. 5. Recuerde que el Señor. Viene a pelear. En el valle de Mequidos. Esa batalla. ¿Cómo se llama? El Armagedón. El Armagedón. Y cuando el Señor. Venga. Dice. Le damos del verso 14. Completo. Vamos a leer del verso 14. Al verso 5. El Señor. Descenderá sobre Israel. Y dice que con él. Vienen unos. Las tribus. Cada linaje de la tierra. Hará lamentación por él. Pero con él. Vienen unos. Véanlo por favor. He aquí. El día de Jehová viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irán cautiverio. Más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Permítame hacer un paréntesis. Con eso que ha demostrado que nosotros somos. Nosotros por eso somos unicitarios. Somos de sus solos. ¿Por qué? Porque dice que el que pelea según Zacarías contra el anticristo. ¿Cómo se llama? Señor. No, ahí no dice Señor. ¿Cómo se llama? Jehová. Jehová. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el que pelea contra el anticristo? El Señor. Jesús. Entonces Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Él mismo. ¿Sí o no? Sigamos leyendo. Verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes. Porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. En los días de Lucías, rey de Judá. ¿Quiénes son los que huyen? El pueblo. El pueblo israelí. Ahí sigue confirmando. Y vendrá Jehová, mi Dios. Y con él todos los santos. Y con él todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos? Nosotros. ¿De dónde vendremos? Venemos. ¿De dónde vendremos? De arriba. ¿De dónde? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lugar? El cielo. El cielo. Vamos a venir y el Señor se va a posar sobre el monte de los olivos. Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice que el Señor está siendo tomado en una nube al cielo y ellos se quedan así mirando perplejos y se le ponen dos varones con venturas blancas y le dicen varones. ¿Qué estáis haciendo mirando hacia el cielo? Este Jesús que fue tomado así a vosotros al cielo. ¿Así mismo qué? Vendrá. ¿Y de dónde estaban ellos? No. ¿Dónde estaban ellos? ¿Cómo se llamaba el lugar? Hechos 1, 13. Léale. Vamos a mirar. ¿De dónde estaban ellos? ¿De dónde Jesús fue tomado? 1, 13. Y entrados subieron al aposento alto. En el aposento alto. 1, 13. 1, 2, 3. Entonces volvieron a Jerusalén. Desde el monte que se llama del olivar. ¿Desde dónde fue tomado el Señor al cielo? De Jerusalén. Del monte del olivar. De los olivos. ¿Sí o no? ¿Y dónde volverá el Señor? Ahí mismo. Al monte de los olivos. ¿Sí o no? ¿A qué vendrá? ¿Qué dice Zacarías 14? ¿A qué vendría? A pelear. ¿A pelear contra quién? Contra los que quedan. No. Contra los que quedan, no. Contra el anticristo en el valle de Mequido. El Armagedón. El Armagedón. Eso es contra el anticristo. ¿Y quién vendría con él? Nosotros. Los santos. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. El Señor viene con unos. A pelear esa guerra. ¿Qué se lo ve? 19. Ya le digo el verso 11. Si no estoy mal. ¿Qué dice por allí? ¿Vas leyéndomelo? En este. Ajá. Sí, señor. El 11 lo leemos, sí. Léanlo por favor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su ropa es y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ajá. Y viene a pelear, dice que vio un ángel y clamó en el sol diciendo a todas las aves de las aves, a todos los aves que vuelan en medio del cielo, vení congregados a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de subjinetes y carne de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vio a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Entonces el Señor descenderá. Zacarías dice que vendrá con él todos sus santos. ¿Quién viene aquí con el Señor? Nosotros los santos. Adónde, muéstrame, ¿en qué texto? Lo que leí más rato. ¿Cuál? En el que dice y vendrá. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ajá, esa es la iglesia. Capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y a su esposa se ha preparado y se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son esos que vendrán? ¿Vendrá Jehová el Señor y con él todos sus santos? ¿Quiénes? Nosotros vestidos de lino fino. ¿De dónde vendremos? De el cielo. Ah, y a pelear. ¿A pelear contra quién? Anticristo. ¿Eso será en qué tiempo? En el tiempo de la tribulación. Ah, ¿entonces la iglesia va a ser la gran tribulación? Pues no. Pero, claro, no. Pero, yo le digo, este hermano, hace rato. Ahora sí. ¿Cuál es lo que? Este, este es lo que, lo que le causa suspicacia, dijo. Este, mire. Ajá. No, no, confusión. Gracias a Dios, no. Esta. Ajá. Aquí en el capítulo 2 de Tazalonicense. Sí. Donde dice la manifestación del hombre de pecado. El capítulo 2, segunda de Tazalonicense dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. Dice. Os rogamos, hermanos. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Como si fuera nuestra. Dice. En el sentido de que el día del Señor. Está cerca. Está hablando de la venida del Señor, ¿verdad? No. El día del Señor habla. El día del Señor ocurrirán dos cosas. Lo leímos. En primera de Tazalonicense es capítulo 4 y 5. El día del Señor ocurrirán dos cosas. ¿Qué ocurrirá en el día del Señor? ¿Qué dos cosas van a ocurrir? Lo leímos ahí en primera de Tazalonicense 4. El arrebato de la iglesia. ¿Y qué más? Una es el arrebato de la iglesia. Sí. El día del Señor. Cuando el Señor. El día del Señor es el día de la ira. Ajá. Pero el Señor. El día que instaure su día. El día de la ira del Señor. El día de Jehová. El día de la ira. El día de angustia. El día de apremiamiento. El día de tribulación. Como le quiera. Llama la Biblia. Lo llama el día de la destrucción. Van a ocurrir dos cosas. La primera es. El arrebato. El arrebato de la iglesia. Y la segunda. Que va a venir sobre ellos. ¿Qué? Ah. Destrucción repentina. Destrucción repentina. Cuando habla del día del Señor. Va a decir que van a suceder dos cosas. Entonces Pablo está diciendo. Yo les digo esto. Para que sepáis que el día del Señor. Está cerca. Va a venir. Ajá. Y dice aquí. Como si fuera nuestra. Dice. En sentido de que el día del Señor está cerca. Ajá. Dice el verso 3. Dice. Nadie. Dice. Nadie se engañe. Sí. En ninguna manera. No vendrá. Porque dice. Porque no vendrá. Sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste. El hombre de pecados. El hijo de perdición. Ajá. Ese quién es. El anticristo. El anticristo. Ajá. Entonces. Porque dice aquí. Dice. Nadie se engañe. Porque no vendrá. O sea. No vendrá. ¿Qué? El día del Señor. Ajá. Sin que antes. Ajá. Venga. Sin que antes venga. La apostasía. La apostasía. Y se manifieste. El hombre de pecado. El hijo de perdición. Bueno. El cual se pone. Se levanta. Esa apostasía. Está hablando. De que. Apostasía. ¿Qué es? Primeramente. ¿Qué es apostasía? Apostas. Apostas. ¿Apostas? 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 ¿Qué es apostasía? Cuando se deja entrar a la iglesia ya aceptar a la iglesia cualquier cosa. Para mí es. ¿Cómo? ¿Pero cómo se le llama eso? Ejemplos como. Que ya se deja que ande uno en las casas en franelilla estar y uno va a la iglesia como si nada ya aparece en el altar. O sea que uno no tenga la fe en la iglesia. ¿Apostas? Hermana. Dígame ¿qué es apostasía? Apostasía es. La apostasía. La apostasía. ¿Qué será? Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Pastor ¿qué es apostasía? Dime una definición. Como hacer algo que no está escrito. Algo que no está escrito en la Biblia sino se hace. Apostatar es negar la fe. Cambiar la verdad de Dios y añadirle. Eso es apostatar. Apostatar es cambiar la verdad de Dios. Por la mentira. Eso es apostatar. Entonces. La iglesia. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Porque se están metiendo ¿a dónde? La apostasía hermanos siempre ha existido. La apostasía siempre ha existido. Usted ve en las cartas de Pablo. Las cartas de Juan y Pablo y Juan pelean contra los apóstatas. Es decir. Los que quieren negar que Jesucristo haya venido en carne. Los que negaban que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Entonces. ¿Eso salieron de dónde? De la iglesia. Juan dice. Salieron de nosotros. Pero. Quedó demostrado que. No eran de nosotros. Negaron la fe. Apostataron de ella. Eso se llama apostasía. Pero esa apostasía que está hablando allí. Es porque el anticristo. Se hará pasar ¿por quién? Dice. Dice Pablo. Dice que. Dice allí. Que se sentará en el templo de Dios. Vea. Siga leyendo. Dice. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Como Dios. Haciéndose pasar. Por Dios. Esta apostasía es distinta. No es la apostasía. Que se está introduciendo en la iglesia. No es la que se está introduciendo en la iglesia. Es esa apostasía. Porque el anticristo. Dirá que él es ¿quién? Dios. Sencillamente. Esa es la apostasía. Pero Pablo es muy claro. Dice. No vendrá. Acerca del día del. Ojo lo que está diciendo. El día del Señor. ¿Y qué más dice? Ojo que Pablo está haciendo. Y. Y. Dice ni por carta. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ajá. Dice por aquí. Que no os dejemos. Fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbeis. Ni por espíritu. Ni por palabras. Aquí. Aquí arriba. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con Él. Entonces Pablo está diciendo. Que ojo. No se dejen mover. ¿No? Porque no va a venir. No se va a dar la venida del Señor. Y. Esa venida es ¿para qué? ¿Para qué será esa venida? Para la iglesia. ¿Para qué? Para la iglesia. Ah. Mire que no es la segunda venida del Señor. Esa venida es ¿para qué? Vuelva a dígalo. Para levantar su iglesia. Para llevarse su iglesia. Y nuestra reunión con Él. No se va a dar. Hasta que no se manifieste ¿quién? Hasta que no se manifieste ¿quién? Ahí lo dice. ¿Quién es el Cristo? Hasta que no se manifieste. Ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a conocer ¿a quién? Lo vamos a conocer. Pero no vamos a estar en. En su. Accionar. En su gobierno. Nosotros no. Nosotros vamos a saber ¿quién es el anticristo? Pero Pablo está diciendo. No se dejen mover por carta. Porque ya me imagino yo. Por lo que alcanzo a leer allí. Que muchos estaban diciendo. Que ya el Señor estaba ¿a dónde? ¿No? Viene ahí en. En. ¿En dónde? En San Lorenzo. Viene en San Lorenzo. No, 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 no. Que lo acabamos de ver por. Por. ¿A dónde más? Por San Cristóbal. No muchachos. No se dejen de mover así. No vendrá. Nuestra reunión con el Señor no va a ser. Hasta que se manifieste ¿quién? Se manifieste. Es decir. Se haga presente. Se haga manifieste. Pero no vamos a ver la acción. Nosotros no vamos a pasar allí. Vamos a saber quién es. Pero no. Ojo. Ojo. No lo vamos. No vamos a. Tiene el furor de su. No. Nosotros no. Nosotros vamos a saber quién es. ¿Por qué vamos a saber quién es el anticristo? Porque la Biblia habla que será un gobernante. Mundial. ¿Ya está preparando todo? Sí, ¿no? ¿Cómo está preparando? Será un gobernante mundial. Bueno. Esto es una clase. Nos podemos tardar dos horas dando esa clase de escatología. El anticristo. Todo se está preparando. La Biblia dice en el capítulo 17 de Apocalipsis. Que los diez cuernos. ¿No? Le entregarán su reino ¿a quién? A la bestia. Y la bestia tiene un gobernante que es el falso profeta. Le entregarán su reino. Los diez cuernos. Esos diez cuernos son diez regiones en que el mundo está dividido. Diez. ¿Cómo decirlo? ¿Naciones? No. No son naciones. Son la ONU. La ONU ha dividido por economías. Economías. El número uno, número dos, número tres, número cuatro. Si no estoy mal, nosotros somos este sitio. Si no estoy mal, creo que es. Bueno, no me acuerdo. Pero son diez. América tiene un número. África tiene otro número. Europa tiene otro número. Se han dividido en diez conglomerados económicos. Diez. Qué casualidad. Diez. De esos diez va a haber un solo gobierno. O sea, cada lugar. La división ya está. Los diez conglomerados económicos ya están. Ya se dio. Falta es que se elija por cada. Por ejemplo, Sudamérica va a elegir su representante. Se va a unificar. Van a elegir Sudamérica y Norteamérica. Van a elegir su representante. Entonces va a tener un presidente. África va a tener ese conglomerado que ellos han dicho económico. Va a tener su representante. Pero cuando venga el anticristo. Estos diez tienen dos misiones. Uno, entregarle el reino al anticristo. Y dos, acabar con quién. ¿Ha leído Apocalipsis 17? ¿Con el pueblo? No. ¿Usted ha leído Apocalipsis 17? No, ¿usted ha leído Apocalipsis 17? Apocalipsis 17, ¿lo ha leído? ¿Usted ya vio la clase? ¿Con quién va a acabar esas diez? Ah, ya. Babilonia, la grande. Ah, ¿quién es esa? La gran ramera. La gran ramera. Por acá dice, estos tienen un propósito. Acabarán con ella y le entregarán su reino. ¿A quién? Porque va a haber una religión mundial. Una sola. Entonces, la gran religión, que es la iglesia tradicional, estos diez presidentes, estos diez gobernantes, acabarán con ella y la dejarán desolada. Y ahora sí le entregarán su reino a este hombre. Papito, bienvenido, mijo. Gobierno sobre nosotros. Entonces, los diez conglomerados económicos ya están, ya están. ¿Qué falta? ¿Que se manifieste quién? Faltan dos, se faltan dos cosas. Uno, que ellos elijan su representante y se unifiquen, se unifiquen como las diez zonas económicas, diez zonas económicas. Se unifiquen, ¿no? Faltan eso. Dos, que acaben con la gran ramera. Y tres, que le entreguen su reino al anticristo. Ya estamos en los últimos tiempos. Sí, la iglesia va a conocer el anticristo. Sí, la reunión con nuestro señor no vendrá sin que antes se manifieste ese señor. Manifestar no es lo mismo en que la iglesia esté en su ministerio. Manifestar es que se haga presente. ¿Lo vamos a conocer? Sí, claro que sí. Pero la iglesia no va a estar en su accionar. Si usted me pregunta, hermano, ¿y entonces cuántos días después de que veamos quién es el anticristo seremos arrebatados? No, hermano, la iglesia no dice eso. La iglesia, lo único que nos dice es que se manifestará este hombre y se dará qué? ¿Qué se va a dar? Sí, pero ¿qué se va a dar? Dice Pablo, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De nuestra reunión con quién? Entonces se manifiesta él y se va a dar nuestra reunión con el señor. ¿Pero que la iglesia esté? No, porque Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer que está en dolores de parto. Pero Pablo les dice, hermanos, nosotros somos del día, no somos de la noche, para que este día nos alcance. ¡El día del señor! El que está en tinieblas, el día del señor lo va a alcanzar. Por eso Pablo le dice, si usted sigue leyendo, dice, hermano, nosotros somos del día, no somos de la noche. Para que este día, que es el día de la ira del señor, nos sorprenda. ¿No? ¿Por qué qué dice Pablo? Porque nos ha llamado Dios, ¿a qué? ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué? A paz. ¿No a qué? Primera tesorocese, cuatro, cinco. Primera tesorocese, amigo Carlos, espera, cinco. Agüita, malchino, olín. No, por aquí. Dice aquí, ¿qué le dice aquí para vosotros, hermanos? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz. E hijos del día, no somos de la noche ni de tinieblas. Es decir, el día del señor, ¿a quién sorprenderá? ¿Al que está en qué? En tinieblas. Hermano, el señor le dice que nosotros somos qué? ¿Luz o tinieblas? Todos los que están en luz no tienen por qué sorprendernos el día. El día del señor a nosotros no tiene por qué sorprender. El día del señor es el día de su ira. El día de la gran tribulación. A nosotros no nos tiene por qué sorprender. ¿Sorprenderá a los que están en qué? En tinieblas. El mundo. Y repito, ¿habrá hermanos que los sorprenderá? Sí, claro que sí. ¿Va a haber hermanos que los sorprenden? Lamentándolo mucho, sí. ¿Qué más dice? ¿Dónde quedamos? Aquí. Si no que velemos. Si no que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. De salvación. Como yelmo. Ajá. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro. Señor nuestro. Señor Jesucristo. No nos salgan. ¿Qué es lo que dice? ¿No nos ha puesto Dios para qué? Para la ira. Para la ira de Dios. ¿Y el día de la ira de Dios cuándo será? Cuando venga a acabar aquí. ¿Pero cómo se llama? Cuando venga a estudiar. ¿Cómo se llama? Venga a estudiar que quedaron. ¿Pero cómo se llama? La tribulación. Pero dice que nosotros, a nosotros no nos puede sorprenderse de ella porque nosotros no estamos en tinieblas. Es a los que están en tinieblas. Nosotros somos de luz. ¿Y qué dice acá? Dios no nos ha puesto a los que estamos en luz. ¿No nos ha puesto para qué? Para ira. Para ira. ¿Sino para qué? Para alcanzar la salvación. ¿Sí mira? Pues ese día a nosotros no nos tiene por qué sorprender. Va a sorprender. Va a sorprender a los que están en tinieblas. A nosotros no. ¿Ah, que vamos a conocer el anticristo? Sí. ¿Y qué? ¿Qué miedo? No papito, no mijo. Véngase, ¿cuántos son papitos que aquí los recibo? A mí no me va a dar miedo. Si lo vamos a conocer, sí. Pero ojo, es que una cosa es conocerlo y otra cosa es estar en su accionar. En su accionar. Va a pasar la tribulación. El que está en tinieblas. El que está en tinieblas. Tenga miedo. Hablo a los hermanos de la iglesia. Hermano, vamos a pasar la gran tribulación. Hermano, usted está en tinieblas. ¿Ah, cómo así? No. Porque la Biblia dice que yo soy hijo de luz. Y por lo tanto soy, mientras tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo, dijo el Señor. Y vosotros sois la luz del mundo. El que está en nosotros es luz, por lo tanto yo digo en luz. La Biblia dice que el día de la ira es para el que está en qué? En tribulación. No, el día de la ira es para el que está en qué? En tinieblas. En tinieblas. O sea, que cuando venga la bestia que empiece su actuarán. La bestia no perseguirá a Israel. El que perseguirá a Israel es el anticristo. Que es el representante de la bestia. No es por eso. Vuelve y dice. Vuelve y dice. Se sentará en el trono de Dios. Haciéndose pasar por quién? Por Dios. Por Dios. E Israel va a reconocer. Efectivamente. Si tú eres el Mesías. Lo primero que le dijeron al Señor que fue. Tú eres el Cristo. Entonces qué tienes que hacer. Qué le dijeron. Qué señal. Qué señal nos muestras. Que hagas descender qué? Fuego de dónde? Y el Señor les dijo. Sí, inmediatamente. No. Esa señal no le será a mi hijo. Señal no le será. Si no la señal. De Joel. De perdón. De Jonás. Porque tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del pez. Así mismo el hijo del hombre estará tres días y tres noches en la tierra. Pero el Señor les dio una mejor señal. ¿Cuál era la señal para que ellos creyeran? Los ciegos veían. Los sordos oían. El que era chunquito o el paralítico era levantado. Y eran perdonados los pecados. Eran perdonados. Esa es la señal que el Señor le dio. Y cuando Dios estuviera entre ellos. Él mismo estará con ellos. Dice. Entonces. El ciego verá. El sordo verá. El. El. ¿Cómo es? Allí dice es el. No dice el paralítico. Dice. Ah. El cojo saltará. ¿Sí? El mudo hablará. La lengua del mudo hablará. Porque aguas serán cabas en el desierto y torrentes en la soledad. Y sino que él mismo estará con ellos. ¿No? Entonces el Señor sí les dio señal. Porque para él que ellos no quisieron creerla. Pero cuando venga el anticristo. La Biblia me dice a mí que sí les dará señal del cielo. Por eso dice que los engañó con señales mentirosas. Les hará descender fuego del cielo. ¿No? ¿Para qué? Para engañarlos y para que crean. Los va a engañar para que crean que él es quién? Dios. Y él los perseguirá. Ahora, como habrá una marca mundial y esa marca no es un número. Esa marca no es que me van a poner aquí en la frente. Seis. Sí. 666. Pero dice el que tenga. En Apocalipsis. Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de qué? De hombre. O sea, decir que el número de hombre quiere decir que es un nombre. Aquí no registra 666. No. Es un nombre. Es un nombre. ¿Y dónde va a quedar la marca? Aquí. Entonces que 666 o aquí en la mano derecha 666. Eso no. Es un nombre. Se presume. Se dice que es el nombre de esa gran bestia. Que da como resultado, haciendo unas sumas o algo, da como resultado 666. Pero es un nombre. ¿Sí me entiendes? La gran bestia ¿quién es? La primera bestia que sale del mar. Son todos los imperios del mundo que hubieron antes. Está el oso. Está el leopardo. El imperio. El imperio. El imperio. Exactamente. Son todos. Babilónico. El medopersa. El asirio. El sirio. El egipcio. El romano. Son todos los imperios. Es decir. Esto. todo el mundo reunido en un solo imperio todo el mundo un solo gobernante, una sola moneda una sola religión un solo Dios todo el mundo reunido en un solo imperio ¿verdad? pues, sencillo ¿cómo van a marcar a la gente? pues con el nombre de ese imperio, ¿por medio de qué? no se va a usar pues este es su documento, hoy ya no se usa eso, no sé aquí la tecnología biométrica la tecnología biométrica se usa ya están en Bogotá vendiendo le van a pagar, le van a hacer le depositan en Bitcoin no, mire, mire que no hay necesidad de pagar, a mí no me pagan a Bogotá se está pagando a mí no me pagan yo tengo la tecnología biométrica yo tengo que llegar al aeropuerto yo tengo que llegar al aeropuerto de Bogotá cuando viajo internacionalmente y solamente lo que hago es pasar el pasaporte así en un cosito ahí dice Alexander Escobar y sale ¿para dónde voy? ¿para dónde voy? el pasaporte este pertenece a Alexander Escobar Cerrato el pasaporte hay un letor yo lo meto allí y me sale aquí en la pantallita va para Brasil por ejemplo en el vuelo tal a tal hora pero la máquina no me permite acceder solamente con el pasaporte me dice ¿este es usted? entonces yo le digo sí soy yo escanee su iris entonces tengo que quitarme las gafas así aléjese un poquito acérquese crean una foto y sale allí esta parte no me vean esta parte no sale al rostro no esta parte no más y la máquina dice ahora sí así es Alexander Escobar Cerrato eso es la marca es una base de datos a nivel mundial la inteligencia artificial cuando a mi esposa le hicieron para meterla en la cuestión de migración Colombia a ella le tomaron le pusieron un aparato aquí como un le pusieron aquí mi esposa dijo que para qué la dijo no es que la vamos a ir una vez con el libre ya queda esto es único esta marca es única la marca de las las huellas digitales y la marca del iris del ojo no lo tiene nadie más en el mundo yo me puedo cambiar el rostro y ponerme Jorjito Celedón o Arturito González y voy a migración Colombia y hago sacar mi pasaporte Arturito González ya y yo paso los 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 controles señor Arturo y miran el rostro y si señor Arturo González ahora metan la huella o pongan el iris el narcotraficante ha sido muy astuto ¿no? se hace borrar el delincuente ¿no? se hace borrar ¿qué? las huellas pero ¿cómo se hace borrar el iris del ojo? ciego ¿cómo se...? no, ni ciego ¿ah? por razones más porque cuando hay atrasco si hay cámaras y atrascan con el casco que solamente le ven estos PC ya perdieron ¿cómo hacen borrar el iris del ojo? ahora muy sencillo esa va a ser la marca es una base de datos inteligencia artificial donde usted va a quedar reseñado por su iris por su huella entonces ya no se va a poder comprar ni vender ¿por qué? porque la moneda no va a ser física la moneda va a ser virtual entonces yo voy a la tienda aquí le llaman tienda ¿no? tienda en República Dominicana colmados bodegas aquí bodegas en Colombia tienda o supermercado entonces usted ya no va a poder ir entonces que no que llevo mil dólares y véndame no señor esa moneda ya no existe no que traigo un millón de pesos véndame no señor qué pena me da pero pero usted tiene que pasar su huella o su iris la marca su marca entonces cuando usted pase allí le sale Pedrito Pérez vive en tal lugar padre julano madre julana casados todas sus enfermedades igual cuando vaya al médico el médico lo que le hace señor permítame su su iris o permítame su huella ya y listo ahí le sale su historia médica el policía para tomarle los antecedentes caballero permítame por favor una requisa sí señor lo requisa por favor no le van a decir permítame su documento sino por favor ponga así ponga aquí su iris o ponga aquí su dedo en Colombia se hacía anteriormente eso se llamaba un TAT entonces le pasaban la huella a uno aquí no le pedían documento esa tecnología se acabó no sé por qué entonces le decían ponga su dedo aquí y ahí le salía fulano 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 porque la base de nosotros la base de datos ya la tiene la nación ¿sí me entienden? la base de datos hace tiempo la tiene la nación el chip el chip eso no es ningún chip eso no es ningún chip hermano ¿usted? no hermano pero es que la marca de la bestia claro claro no estoy diciendo que es la marca de la bestia sino que en Europa donde están los señores míos ya están allá con la cuestión de que para qué para usted poder viajar sin problemas para supuestamente llegar y pagar en el supermercado porque ya lo vi lo doble marquen ve que es fácil ve que es económico ve que es fácil y rápido no carga dinero no carga documentos no carga nada están con la cuestión del chip que quieren aplicar también yo lo relacionaba en el caso este donde dice que no podrá comprar ni vender ¿qué sucede? hay partes de las películas que están sacando están haciendo la cola al supermercado tiene chip no yo no tengo no lo puede comprar y lo sacan de la fila se lo llevan y los que sí tiene chip pasa y te va a dar hermano mire eso es una eso es eso es eso es algo sí es tecnología pero es que no no hay necesidad no hay necesidad de instalarle a nadie chip no pero es que lo hacen pero no a todo el mundo claro en Europa están pagando a quien quiera ah pero vuelvo y repito no a todo el mundo exactamente pero ellos conocen por ahí pero es que usted mire usted ya tiene usted ya tiene su su base de datos ¿ya lo tiene dónde? yo tengo mi base de datos pero yo he tenido ya problemas en el banco en el banco yo fui estos días a la cuenta se me bloqueó la cuenta mía en Bancolombia y di mi cédula y de repente me dice la señora ponga el dedo en el aparatito ese y nada ponga el otro nada y eso por aquí deris pasa el polvo a la cabeza y yo ya y no nada la cuenta que es bloqueada la tecnología la tecnología va a evolucionar a algo a que usted le solamente con entrar la cámara con entrar la cámara le escanea a usted el iris del ojo que ya saben quién es yo también yo también pero ¿qué tienen que hacer? tienen que tomarme esta 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 me tienen que tomar ah señor 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 Escobar vea no este no lo lee venga lea este tal vez usted porque trabaja eso es por eso pero la tecnología va eso se llama inteligencia artificial artificial la inteligencia artificial es la que va a dominar es la inteligencia artificial la inteligencia artificial es la que dice que a esa bestia se le va a permitir infundirse el aliento y que hable eso es inteligencia artificial Elon Musk está pagando siete mil dólares pero tiene que con la cuestión de los robots que está sacando Elon Musk porque el robot necesita un movimiento humano todo el día de pararse de sentarse y todos los momentos que hacemos nosotros para equipararse el robot está pagando los siete mil dólares pero dice que tiene que ser todo el día y pago un poco de cosas porque le ponen el equipo aquí me contraten necesito siete mil dólares yo lo necesito bueno ¿hasta aquí ya? ya ¿ya? ¿entonces? sí, sí ¿ya? sí, porque los contenidos eran de donde que la bestia el hijo de presión no vendría hasta ¿qué? ¿verdad? bueno, si lo vamos a ver entonces que vamos a estar ahí decía yo si lo vamos a ver a la gente ¿quegamos bien? bien ¿quegamos bien? ¿quegamos bien? amén, amén ¿quegamos bien? sí señor bueno entonces gracias mis hermanos la verdad les doy las gracias por este compartir que tuvimos fue muy edificante y no solamente fue edificante para nosotros sino que lo van a ver también hermanos en todo el mundo y también se van a edificar desde el Táchira venezolano chamo ¿cómo que llama esto aquí chamo? me llama Churú en Chururú estaba Táchira chamo ayer desde el Llano hoy desde Chururú chamo la puerta del Llano esa es la puerta esa es la puerta del Llano ay chamo bueno ya me está pegando eso chamo apenas llevo dos días aquí chamo y ya me está pegando chamo visiten visiten Chururú la puerta del Llano la puerta del Llano